Las nuevas, increíbles y sobrecogedoras imágenes de un planeta Marte desconocido. Sea afectuosamente bienvenido a este nuevo documental. Si es la primera vez, me presento. Soy el ingeniero Idekel Morrison y aprecio decir a ver este contenido educativo, donde realizaremos un maravilloso recorrido por el planeta rojo y las reveladoras características de su superficie. Acompáñame hasta el final de este video. Te sorprenderás. Desde la perspectiva de un ingeniero. ¡Comencemos! Un planeta Marte desconocido es el que han revelado las nuevas imágenes que veremos. Primero, desde un ángulo aéreo, con las más detalladas y aún desconocidas tomas que el helicóptero llamado Ingenuity ha logrado captar en un año operando en el planeta Marte, donde lleva 25 vuelos por el cielo marciano. Desde el 19 de abril del año 2021, cuando se convirtió en el primer artefacto humano en realizar un vuelo propulsado en otro planeta, incluyendo el despegue desde la superficie y el aterrizaje o amartizaje. Recuerden que puede decirse también aterrizaje, ya que el aterrizaje no solo se refiere a lo relativo a la Tierra o al planeta Tierra, sino a cualquier pista o superficie que sirva a tal fin. Esto que vemos son algunas de las tomas aéreas logradas por el helicóptero Ingenuity, que en principio solo estaba previsto que llevara a cabo 5 vuelos para evitar interferir con la misión científica del robot explorador Robert Perseverance. Pero el helicóptero Ingenuity ha desafiado todas las previsiones y no solo completó con éxito sus vuelos iniciales, sino que ya lleva 25 vuelos realmente increíbles sobrevolando la superficie marciana. Las imágenes del Ingenuity son desconocidas porque nunca se habían logrado imágenes de ninguna zona del planeta Marte a una altura como la que el helicóptero Ingenuity ha podido lograr. Pero estas no son las únicas imágenes desconocidas. También hay imágenes del planeta rojo desconocidas desde satélites y desde su superficie, que son zonas aún no develadas, que veremos a continuación. Pero antes, te pido que nos apoyes dándole me gusta a este video, que compartas este video con tus contactos y que te suscribas a este canal activando las notificaciones para con tu respaldo seguir generando frecuentemente documentales interesantes sobre la tecnología aeroespacial y el universo. Gracias por contribuir con la creación de contenido educativo. Si disfrutas de este contenido educativo, puedes también contribuir realizando un aporte en el botón de gracias en este video. Creo que sería genial nacer en la Tierra y morir en Marte. Solo espero que no sea en el punto de impacto. Elon Musk, empresario aeroespacial. Esta imagen que nos revela una región desconocida en un cráter del planeta Marte, la tomó la poderosa Cámara del Orbitador de Reconocimiento de Marte de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA. En esta toma, podemos apreciar signos de erosión, así como otros procesos activos como deslizamientos y tormentas de polvo, junto a una llamativa formación en el centro constituida por hielo seco, no por agua líquida, pues podría dar la impresión de ser agua, cuando lo que realmente estamos viendo es dióxido de carbono congelado. Hielo seco, comúnmente llamado hielo seco, un tipo de formación que no existe de forma natural en nuestro planeta Tierra, pero que es abundante en el planeta Marte, generando esta formación que podemos ver detalladamente desde la órbita marciana, a unos 400 kilómetros de distancia desde la superficie, con una apariencia que es innegable, que puede generar muchas interpretaciones. El orbitador de reconocimiento de Marte es tan poderoso y de tan alta resolución, que los científicos pueden ver objetos de hasta un metro de tamaño. No es casual que se pueda ver desde la órbita marciana el icónico helicóptero Ingenuity, como podemos apreciar en esta imagen del 26 de febrero del año 2022, cuando el helicóptero se encontraba al sur de una región marciana a la que se le ha puesto el nombre de Seitat, y que es considerada como la primera zona desconocida en Marte de la que el helicóptero Ingenuity tomó imágenes para asistir a las operaciones de desplazamiento del robot explorador Robert Perseverance, como podemos ver en estas imágenes, que son la composición de imágenes en función de todas las fotografías que fue tomando el helicóptero mientras se desplazaba volando sobre esta superficie marciana. Estas imágenes que nos brinda el helicóptero Ingenuity han permitido a los científicos apreciar la diversidad de minerales de esa región marciana, los cuales se conocen como minerales icneos, que son aquellos solidificados a partir de lava o magma, minerales que en esta otra toma lo podemos ver en las rocas desde las cámaras del robot explorador Robert Perseverance. En esta zona desconocida también existen minerales de olivino, un grupo de minerales constituyentes de rocas, considerados los minerales más importantes en la clasificación de rocas icneas. También hay piroxenos, un importante grupo de silicatos que forman parte de muchas rocas icneas y metamórficas. Se entiende incluso que existen en esa región piroxenos pobre en calcio en verde y piroxeno rico en calcio en azul. De ahí la diversidad de coloración y características de todas estas rocas vistas desde diversos ángulos. Disfrutemos de estas nuevas secuencias de imágenes panorámicas de esta región marciana del cráter Yesío. Una región y un cráter que aunque en la fase de formación del planeta, su base son minerales derivados de la lava o magma, una vez el planeta Marte se enfrió, las investigaciones científicas establecen que un impacto en esa región generó ese cráter Yesío en una época en la que el agua era abundante en el planeta Marte, por lo que el cráter Yesío se convirtió en un lago que luego se secó y es hoy esa zona en la que se han tomado estas imágenes desconocidas del planeta Marte. Disfrutemos y contemplemos este sobrecogedor panorama en silencio. Espero sus opiniones en los comentarios de este video. Como de costumbre, agradecemos se informen con nosotros. Es un verdadero placer poder brindarles las principales noticias, tendencias y novedades sobre lo más importante de la tecnología aeroespacial y el universo. Desde la perspectiva de un ingeniero, no dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos identificas como ING Morrison y visitar audiencielectronica.net. Yo soy el ingeniero Idekel Morrison y les invito a que nos reencontremos en una próxima entrega.